Hoy preparamos estas ricas patatas con salsa mozárabe Mirad como son, tiene una salsa estupenda, fáciles de hacer y muy ricas Comenzamos la receta Lo primero que haremos es preparar la salsa Lo primero son 4 o 5 cucharadas de bayonesa 1 cucharadita de mostaza 1 cucharadita de miel 1 cucharadita de limón Voy a echar un chorrito 1 cucharadita de cebolla en polvo 1 cucharadita de orégano 1 cucharadita de pimentón dulce 1 cucharadita de sal Y 1 cucharadita de comino molido Mezclamos la salsa Ahora si ya tenemos mezclada nuestra salsa Y la vamos a refrigerar Ahora pelamos 3 o 4 patatas medianas Lavamos y cortamos las patatas Y las cortamos en cuadritos Y le añadimos un poquito de sal Ahora freímos las patatas en aceite abundante Sacamos y reservamos en papel absorbente Colocamos nuestras patatas Y vamos a añadir la salsa Repartimos la salsita Por todas las patatas Y así tenemos listas nuestras patatas mosárabes Decir que si no queréis patatas fritas las podéis cocer también Eso ya es a gustos Os muestro como han quedado Y si os gusta Vamos a probar una Y están deliciosas Mil gracias por ver el video Y os espero en la siguiente receta ¡Saludos!